¿Cómo activar el modo oscuro en un iPhone X? Si quieres activar el modo oscuro en un iPhone X, es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es activarlo para que aparezca en el centro de control. Tienes que entrar en ajustes, vas a bajar y entras en centro de control. Una vez que estás en centro de control, vuelves a bajar y en el apartado de más controles tienes que buscar modo oscuro. Como puedes ver está aquí. Simplemente le damos un toque a la cruz verde y ya se ha añadido. Está aquí, ¿vale? Entonces, una vez que lo hemos añadido, ya tenemos dos opciones para activarlo. La más rápida, deslizar desde la pantalla de la parte superior derecha hacia abajo, abrimos el centro de control y aquí lo podríamos activar, ¿vale? Esa sería la más rápida. Si no quieres hacerlo así, entras en ajustes. Esto, vamos a cerrar un segundo, entras en ajustes, vas a bajar a pantalla y brillo y ahora aquí simplemente seleccionarías el modo oscuro, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones, desde ajustes y desde el centro del control. Y así sería, así es como puedes activar el modo oscuro en un iPhone X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!